...de esta mucha pasión y atención en prácticamente todo el mundo. Y prueba de ello es lo que vamos a ver ahora, la filial pirata en Madrid, en la capital española. Sí, cómo se están preparando para ver el partido de esta noche. Ellos lo van a ver alrededor de la una de la mañana aproximadamente. El material nos manda Jonathan Andrés, que nos cuenta todos los detalles de cómo se preparan los hinchas de Belgrano, allí en Madrid. Estamos en Madrid. Le contamos a los españoles la importancia del partido de esta noche. Entre el Belgrano de Córdoba y River Plate. Y nos cuentan con qué equipo van. No conozco mucho el fútbol argentino, pero me suena más el Belgrano. No sé por qué, me gusta más. ¿Con quién de los dos vas? Con Belgrano, sin duda. Aparte creo que el River va a dejar de ser uno de los equipos más importantes de la Argentina. Entonces con Belgrano de Córdoba, ¿no? Sin duda. Los piratas, a muerte. No lo puedo creer. Desde que era chiquitito, que soy de River, y espero que no vayamos a la B, como decimos allá, que sería la segunda de acá. Pues me muero. Yo creo que River debería mantener la categoría en su país. Los piratas saben jugar las promociones. Lo que pasa es que nunca suben. Lo único que falta es que contra River ganen y ahí sí que es un desastre nacional. Porque no se puede conseguir un campeonato sin boca al River, sin el clásico de los clásicos. Los grandes ya han ganado muchos títulos y entonces ya les toca a los equipos pequeños reivindicarse y obtener algún título. Aunque te tengo que decir que River, de River era Pablito Aymar, me parece, y yo soy del Valencia. Entonces, bueno, pues por aquello de que fue un jugador que fue entre los valencianistas, pues nada. Estaría entendido un poco el corazón partido, ¿no? Pero bueno, por los pequeñines, ¿no? Por darle una alegría también a la afición. Por Belgrano, ¿no? ¿Y por qué? Porque va igual que ellos, azul, ¿no? Celeste y tal. ¿Cómo es Belgrano? Arriba, Belgrano. A por ellos, ¿no? Y darle, machacarles. Nada, pues le mando un abrazo muy fuerte a todos los jugadores de Belgrano que arriba al ascenso. Que nada, que en España, en Madrid estamos con ellos. Que se merecen subir a primera división y que, bueno, que tengan una experiencia y que hay mucha fuerza, mucho ánimo. Y nada, pues a primera división. Ah, pues no sé, que realmente no soy futbolero. Pues a un Belgrano, arriba Belgrano. Pero es de Argentina, dice, ¿no? Pues entonces que gane Argentina. ¿Pero por River o por Belgrano? Belgrano.